Hola niños, es una nueva semana, así que empezamos con una nueva letra y la letra de la semana es la letra U. La letra U también es una vocal, así que vamos a empezar con escribiendo la letra U y dibujando cosas que empiezan con la letra U. Ok, déjate lo muestro. Ok, esta es la letra U mayúscula, así se escribe la letra U mayúscula y esta es la letra U minúscula. Ok, recuerda la letra U también es una vocal, las vocales son A, E, I, O, U. Ok, ahora vamos a dibujar cosas que empiezan con la letra U y en sonidos iniciales con la letra U decimos uvas, uvas, u, 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 así que voy a intentar a dibujar unas uvas aquí. Ok, y uvas escribe así, uvas, uvas. Tiene dos partes o dos sílabas que son uvas, ok. Ok, la siguiente cosa que quiero dibujar que empiezan con la letra U va a ser una uña. Ok, voy a ver si puedo dibujar una uña. Sobre este dedo, luego la uña. Y apunto la uña. Y uña se escribe así, u, ni, ya. U, ni, ya. Uña. Y tiene dos partes o dos sílabas que son u, ni, ya. Uña. Muy bien. Ahora voy a dibujar, algo más que empiezan con la u es el número uno. Así que voy a ver si puedo dibujar un uno aquí. Ok, y uno se escribe así, u, no, u, no, uno. Y tiene dos partes o dos sílabas que son u, no, uno. Muy bien. Ahora, algo que empieza con la u va a ser universo. Universo es donde hay muchos planetas y estrellas. Entonces voy a dibujar un planeta aquí. Un terapia de tierra. Y otro planeta acá. Con muchas estrellitas. Aquí, allá. Y este es un universo. Ok. Y universo es una palabra larga y se escribe así. U, ni, ver, so. Universo. Un, i, ver, so. Tiene tres partes. Un, i, ver, so. Muy bien. Así que hay que repasar. Esta es la letra U mayúscula y la letra U mi. Minúscula. Y en sonidos iniciales para la letra U el dibujo son las uvas. Y uvas tiene dos partes. U, vas. Uvas. Algo más que empieza con la letra U es uña. Y uña tiene dos partes. U, ña. Uña. El número uno. Uno también empieza con la U. Y tiene dos sílabas. U, no. Uno. Y otra cosa que empieza con la U es universo. Y esa es una palabra más larga, así que tiene más partes. Son tres partes o tres sílabas que son un, i, ver, so. Universo. Muy bien. Esa es la letra de la semana y te miro mañana cuando vamos a hacer más actividades con la letra U, que también es una vocal. Ok. Bye, bye. Bye, bye.